Mi gordi guapo me va a imitar mi hodok ¿Imitar? Lo que ahorita vamos a hacer es ir a cogerle las bolas al toro Este es el mejor día de mi vida Miren a mi bro ahí abajo Hola, soy Niddy, bienvenidos a otro vlog Estoy con Carlitos Hola Y con Jaime, que está muy entusiasmado de estar aquí Y estamos en la ciudad de Nueva York Estamos recién llegados Hemos volado toda la noche Hemos descansado un poco durante el día Y son ahorita las 3 y media tarde Y recién estamos saliendo de una vuelta Y como es sábado Pensamos que sería una idea bravaza Poder pasear por el parque Porque hay un montón de actividades El día está bonito, aunque el sol ya se fue Vamos a pasear y ver algunos fotos bonitos Para poder tomar fotitos Carlitos, ¿quieres jugar Pokémon GO? Sí Porque hay un evento de Chicoritas Mi Goyri Guapo me va a invitar mi Jodok ¿Invitar? No Asumo porque saco plata Entonces fíjeme invitar Y lo pongo en cuenta Ya está bien Voy a comer mi Jodok Los verdaderos Jodok de Nueva York Son los de los carritos Por si acaso No son de excelente calidad pero Tienen que probarlos ¿Está bueno? Estamos cruzando el puentecito Con música de fondo incluida Super dramática Vela Carlos Mister ardilla Mister ardilla Buenos días Estén decisos, no sabes si venir a ese tío no Yo tomo la decisión, es parte de su pasado ¡Jaja! ¡Hola! 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 Estamos desayunando Bueno, tomando brunch Es domingo, de la nada no sabíamos, pero hemos llegado y nos hemos dado cuenta que algunos de nuestros mejores amigos están en la ciudad también. ¡Saluden amigos! Ya sabían que había venido en este momento, saluden. Ahí están Andrés y Pame y Baby en el camino también, que el Baby salude. Tienen que tomar brunch si vienen a Nueva York porque es algo súper divertido que tienen que hacer. Así que, bueno, nada, acompáñenos en el día y lo más tarde nos vamos al té. Ahora hemos chapado un bus y miren, ahí están las oficinas de Men in Black. Lo que ahorita vamos a hacer es ir a cogerle las bolas al toro. Vamos a ver la estatua libertad primero entonces, cambia planes. Y luego vamos a ver las bolas. Prioridades. Ahí a lo lejos está la estatua libertad. Nosotros no vamos porque no queremos pagar el bote. Donde está toda esa gente reunida, por ahí está el toro. Ahorita vamos a coger las bolas al toro. Aparentemente, el chongo, la gracia con esto de cogerle las pelotas al toro, son pelotas mágicas. Porque si le coges el escroto, te da buena oportunidad económica, te da suerte con la plata, que vengan dineros, que vengan dineros. Y en teoría regresas nuevamente a Nueva York, así que otro viejecillo. Toda esta gente está en cola solo para cogerle las pelotas al toro. Tengo su propia libertad creativa y está cogiéndole otra parte al toro. Hay una colaza. ¿Hago la cola para cogerle las pelotas o no? Lo haré. Nunca lo he hecho, así que voy a hacerlo. Ya casi me toca. Voy a poder tocarle las pelotas. Todos son los mañosos acá. Mira, mira. Pero sujetenlas con gozo, con gozo. Por fin, es el momento glorioso. Firmes, está muy bien. ¿Puedes tocar las bolas del toro? No, estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy tímido. Yo te tomo tu foto. Ay, qué tímido. Sí, él no, es muy tímido. El libro de la mormonía. El libro de la mormonía. Bueno, evidentemente no puedo grabar el show, así que vamos a hacer una pausa y volvemos. ¡Hola y otra vez! Ya salimos de la obra. A Jaime le encantó. ¿Se ve un amorcito? Buenísimo. Buenazo. Es que no saben. Es un maternista. Aparte la música es demasiado pedajosa y es súper súper chévere. Es de los que he ido desde South Park, pero así no saben. Y ahorita estamos yendo a cenar porque nos vamos a juntar con unos tíos, unos amigos. Qué sexy chico este chico. Y vamos a ir a este diner que es súper conocido. Es súper old school. Que se llama Stardust. Estoy emocionada porque nunca iba. Stardust. Parece que hay que hacer cola. Parece que es un sitio muy popular. La cola es súper larga. Espero que se mueva rápido porque yo tengo mucha hambre. ¡Sí! ¡Entramos! No fue tan largo. ¡Woo! ¡Ahí está! 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 ¡Amor este canción Disney! ¡Quiero trabajar aquí! ¡Amor! Este es el lugar al que yo pertenezco. ¡Ahí está! Este es el mejor día de mi vida Miren a Marbury abajo Ha sido increíble, solo quiero trabajar ahí Creo que he encontrado mi nueva vocación en este mundo Randy me está mirando como Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ha sido súper divertido Espero les haya gustado el video Pronto se vieron más vlogs de todo lo que hay en Nueva York No se preocupen, pero si te gustó No te olvides de dar un like y no te olvides también Suscríbete al canal si no estás ya suscrito Y también suscríbete a mi canal principal Que te la dejo por aquí arriba Me despido, hasta un siguiente video mis babies Y las vemos con la ocupación, bye ¡Vamos, chica!